Un legado que debe continuar bajo la bandera del servicio a la comunidad, herencia que dejaron su padre y hermano al abogado Alberto González Mebarac, quien visitó la Comuna 7 y así como en años anteriores, entregó regalos a niños y niñas de escasos recursos pertenecientes a este sector. Una forma de contribuir a que los niños del Puerto Petrolero disfruten de una Navidad diferente. Hemos querido continuar con el legado de mi papá Alberto González Meón, el trabajo desarrollado por mi hermano Carlos Andrés, aquí con nuestros amigos entregando los regalos a los niños más necesitados. Es nuestro interés seguir participando, seguir aportándole a la comunidad, a la niñez de nuestro distrito y con toda la intención de continuar con este gran legado que nos dejaron ellos para que así podamos obtener un mayor futuro y un desarrollo para la niñez y para el Puerto Petrolero. Como se dice en el argot popular, se pasó bueno. Un momento para que los niños disfrutaran de una tarde agradable, risas, juegos y concursos, hicieron parte de esta jornada apoyada por un grupo de amigos quienes siempre acompañaron a Carlos Andrés en todas sus iniciativas. Le damos un saludo en honor a don Alberto González León, a Carlos Andrés González Meón, estamos trabajando con el legado que él nos dejó, muy agradecidos porque lo llevamos en el corazón, seguimos luchando por la niñez, por la Comuna 7, que fue tan apreciada por don Alberto, la Comuna 7, mucho que apreciaba a don Alberto y a Carlos Andrés. Le doy primero que todo gracias a Dios por permitir que el doctor Alberto Mebarach le esté dando su obsequio a los niños y darle gracias a Dios para que le dé mucha vida y salud, para que él continúe gestionando por nuestros niños en la Comuna 7. El trabajo continúa, esta vez bajo la bandera de Alberto González Mebarach, recorriendo los pasos de Carlos Andrés y Alberto Padre en dejar huella en los habitantes de la bella Hija del Sol.